Red Ángel, el grupo que integra todos los programas de beneficio social del Distrito Federal, ya está en la calle. Un representante llegará hasta tu casa para darte información acerca de los programas y decirte cómo puedes ser parte de Red Ángel para disfrutar de todos los beneficios para ti y tu familia. Ábrele la puerta, Ángel, y ser parte de la red. Gobierno del Distrito Federal.